El día de hoy de tener la oportunidad de abrir la conversación con esta estupenda dramaturga, escritora, Sabina Berman, que no necesita mayor presentación, porque bueno, pues usted la conoce mejor que yo. El hecho es que se está presentando en el Teatro Helénico y va a estar así hasta el 5 de mayo, Ejercicios Fantásticos del Yo, esta obra de teatro, de la cual ya hemos platicado, mi querida Sabina y yo, hace alrededor de un año platicamos de ella, cuando Gael tuvo la gentileza de compartirme eso en una entrevista que hice para una revista con él, se iba precisamente a Argentina a protagonizar esta obra de teatro y te marqué, ¿te acuerdas? Para que me dieras ahí adelantitos acerca de la obra de teatro. Qué bueno verte, Sabina, bienvenida a este espacio. Muchas gracias. Contenta, me decías, de estar haciendo lo que más te gusta. Lo que más me gusta que es hacer teatro. Y con esta puesta en escena, que tiene cualquier cantidad de ingredientes que resultan por demás interesantes, porque pues primero se trata de la reinvención del yo. Bueno, se trata de Fernando Pessoa, ¿no? Este escritor del cual tú... Yo soy fan de Fernando Pessoa desde la adolescencia. Así es, y yo creo que de ahí viene esta intención de adaptar este texto alrededor de la personalidad de Fernando Pessoa o cómo surge. No, pero es que Fernando Pessoa decía, ¿qué es el yo? Y decía, pues el yo es un cuento que yo me cuento a mí mismo de quién soy yo. Y decía, y si yo me cuento ese cuento, ¿por qué no me cuento de una vez que yo soy tres yos? O diez. O treinta y tres. O treinta y tres. Como es el caso de la obra de teatro, claro. Porque tuvo treinta y tres yos alternos. Y no era un seudónimo, sino cambiaba de personalidad. Cambiaba de signo zodiacal, de lugar de nacimiento, de género sexual, de preferencia sexual, de raza. Tiene un yo que es afroamericano, perdón, que es africano, de la República de Cabo Verde en África. Qué manera de liberarse a sí mismo. Maravilloso. Qué manera de desencadenar el pensamiento, el ego, el mismo yo, ¿no? Así es. Y para mí ha sido un guía espiritual Fernando Pessoa y hace unos años, hablando con mis sobrinos muchos, que de pronto hablo más con mis sobrinos que con mis hermanos. Ajá. Me hablaban de sus avatares. Refiriéndote a Instagram, a las redes sociales. Exacto. Y me decían, pues, ¿por qué voy a tener un avatar en todas? En cada un red soy otro y a veces tengo cinco, etcétera, ¿no? Y tengo mis millennials de confianza también en mi equipo. Tus asesores. Exacto. Tus asesores. Y que me, sí, que me ayudan, que me explican. Y todos tienen esta concepción del yo, que el yo es cambiable. Y en ese momento dije, bueno, la historia alcanzó a Fernando Pessoa y a mí, porque yo siempre he tenido esta sensación de que mi yo es un cuento. Todos nos construimos un cuento o un yo a través de un cuento. No es interesante. Claro, porque ¿dónde está tu yo, Javier? O sea, ¿en qué región de tu cerebro radica el yo o de tu corazón? Señálamelo. No es cierto, es un cuento. Así es. Ahora, la libertad de asumir eso y decir, no lo vivo como una condena, sino como una libertad para expandir mi yo en distintos yos. Eso es lo que cuenta la historia que contamos en el teatro, allí en el teatro helénico. Y claro, la gente que sabe quién es Fernando Pessoa tiene un doble disfrute. La mayoría de la gente que ha venido en este primer fin de semana de funciones no sabe quién es Pessoa. Pero no importa en lo más mínimo. Claro que no. Y no importa en lo más mínimo. Algunos sí salen diciendo, sí existió, y se cruzan a la librería, el péndulo. A buscar. Y ya los del péndulo pusieron un gran estante con libros de Pessoa. De nada. Exacto, exacto. Por el doble, por las dobles. De nada, péndulo. Sí nos deberían de dar un porcentaje, ¿no? Pero no nos dudan y no nos importa. Con que la gente se acerque a Pessoa o a cualquier libro, ya te debes de dar por bien saldada. Así es. Pero efectivamente cruzan y compran libros porque dicen, esto es fantástico, es textualmente fantástico. Lo fantástico además es darnos cuenta que casi todo lo que pensamos es pura fantasía. ¿Verdad? Por eso sí. ¿Y cómo a veces? Oye, por eso el espectáculo es la neta. No es más importante. Yo siempre he dicho que la sección de espectáculo y cultura debería ir al principio del periódico. Que una de nuestras perversiones es poner primero la política. Pero no dista mucho el espectáculo de la política tampoco, Sabina. Y cada vez se parece más. Es cierto, pero el espectáculo es lúdico, está lleno de erotismo, de belleza y la política es más bien una eterna y larga historia de traiciones y de buenas intenciones. Y de construcciones de yo. Muy perversos algunos. Como también nosotros en la construcción de nuestro yo a veces construimos una cárcel, ¿no? Es increíble. Nosotros mismos construimos a través de nuestro yo a una prisión. Ese momento en donde te despiertas y no sabes quién eres. La mayoría de la gente tiene una gran prisa de salirse de la cama, verse en el espejo, reconocer su dormitorio, acordarse su nombre. ¿Quién es mi pareja? Es también importante. En cambio, lo que dice la obra es ese momento, esa es la verdad. Entonces, no te apresures a regresar al pasado, al día de ayer. Aprovecha este interregno para volverte a inventar, ser otro. Por eso la tecnología genera también tanta ansiedad en ese sentido. O sea, bien, estoy reflexionando al respecto, ¿no? Por este cruce que haces con la historia de Pessoa y esta crítica que estás haciendo también a la tecnología, al uso de la tecnología hoy en día. Ahora, por eso también crea tanta ansiedad este asunto. Claro, porque nos queremos aferrar al pasado, ¿no? A las certezas del pasado en un mundo que se están cayendo las certezas del pasado. Oye, leía yo una declaración de... ¿Quién dirige? ¿Quién está dirigiendo la obra? Yo. ¿Tú la estás dirigiendo? Esa cosa que se llama yo. Bueno, entonces, no sé de quién leía yo esta declaración, pero me parece que era un actor que está en tu reparto y decía que era una maravilla tener la posibilidad de estar con la escritora, la dramaturga y la directora al mismo tiempo, porque hacías de tu obra lo que se te placía a la gana. Y un día iba la dramaturga y otro día iba la escritora y otro día iba la directora y un día sumabas una escena y otro día quitabas otra escena. Así es. ¿No? Así es. Y de pronto tengo en el reparto unos hombres y mujeres muy talentosos. Varios son escritores, ellos mismos, dramaturgos ellos mismos y directores y directoras. Entonces, los he dejado crear incluso parte del texto. Mira, Fernando Bonilla... Pero los alejabas del... Leía también, los alejabas de la reflexión psicológica del personaje, ¿no? Les pedías que se apegaran a la memoria del texto y en los ensayos fueran construyendo al personaje. Así es. Y les decía, esto no es psicológico, esto es físico, esto es material. No hablemos de psicología, no hagamos trabajo de mesa. Esto no. La psicología es otro de los inventos del siglo XX que va a desaparecer. Bueno, eso... ¿En serio piensas eso? Yo creo que sí, claro. ¿El psicoanálisis, la psicología? Sí, porque es buscar este yo esencial que no existe. El yo esencial es nuestro cuerpo. Este es el real. El vehículo. Sí. Bueno, pero es lo único real. Todo lo demás es un cuento que nos contamos a nosotros mismos y a nuestros amigos y enemigos. En ese sentido, así creamos esta obra. Por ejemplo, Fernando Bonilla de pronto agrega un texto y como a la quinta semana Fernando me dijo, ¿me vas a editar las cosas que he agregado? Le digo, si no te digo nada es que estoy encantada. Si te digo algo, y a menudo les decía cosas de vamos a quitar esto, es que no estoy encantada. Entonces, estamos creando colectivamente. De una manera muy ordenadamente y siempre y cuando tengas actores del nivel de talento y precisión que ellos, entonces es un gusto. Sí, ahorita mi asistente está retecleando todo el libreto, que ya es distinto. ¿Ya con la obra corriendo? Sí. Por ejemplo, la que ya hicimos con Gael en Argentina, pues esta es una obra distinta. Sensacional. Muero de ganas, ¿verdad? Se me hace agua el oído, los ojos de verla. ¿Van a estar ahí en el Helénico hasta el 5 de mayo? Hasta el 5 de mayo. Están los fines de semana, ¿verdad? Viernes, sábados y domingo. Y déjame invitar a tu auditorio y teleauditorio, ¿por qué no regalamos 20 boletos dobles? Vaya, qué generosidad. Qué generosidad la tuya, por supuesto. No, yo encantada. ¿Sabes qué? Me da angustia que vamos a estar brevemente. Me gustaría que nadie se quede sin verla por razones de dinero. Vaya, sabía. Sí me angustia eso. Creo que cuando tienes mi edad, no creo, sé. No estoy muy lejano. Un yo me dice que al otro yo, sí, que es una lástima cómo nos hemos monetarizado, ¿no? Cómo las artes, siempre hablamos de dinero. A mí me da mucha angustia que la gente no vaya, sobre todo los jóvenes, porque el teatro es caro. Entonces, por eso, 20 boletos. ¿Al 50 por ciento? Sí, al 50 por ciento. 20 boletos dobles al 50 por ciento. Y hay boletos arriba y abajo. Y a los de arriba que cuestan 200 pesos, pues les costaría 100. Sensacional. A las primeras 20 personas que nos manden un tuit a arroba posa en fórmula, ahí está la invitación directamente de la extraordinaria Sabina Berman, a quien le deseo todo el éxito del mundo. Te agradezco mucho. Siempre, siempre es un placer leerte, verte. Y a ver, ¿cuándo vienes? Platicar contigo. El próximo viernes. Perfecto. La próxima semana estaré ahí contigo. Te agradezco mucho. Gracias a ti, Sabina. Gracias. Ahí está Sabina Berman y ahí está. Ejercicios Fantásticos del Yo Teatro Helénico hasta el 5 de mayo. No se la pierda, de verdad. Gracias.